Oh, 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 mi lari lari Oh, 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 mi lari 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 Oh, 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 proja de mi trombone Te los saludo con la voz Es la hora es la hora Es la hora de jugar Y que brinca toda la palma Y comenzando sin parar ¡Muy pasitos valientes! La pasita para atrás Usaremos poder juntos La feliz no hay padre Matilari-lari-lari-eh Oh-oh-oh Matilari-lari-eh Oh-oh-oh Matilari-lari-lari-eh Oh-oh-oh Pero te son de sucia Estalgura con amor Matilari-lari-eh Oh-oh-oh Matilari-lari-eh Oh-oh-oh Matilari-lari-lari-eh Oh-oh-oh Pero te son de sucia Estalgura con amor 1, 2, 3, let's go Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Matilari-lari-lari-eh Oh-oh-oh Oh-oh-oh Matilari-lari-lari-eh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Un partito para gente, un partito para acá Jugaremos un poco del punto, siempre libertaremos Ilari, lari, lari, yeh, oh, 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 Ilari, lari, yeh Oh, 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 Ilari, lari, lari, yeh, oh, 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 oh Ilari, lari, lari, yeh, oh, 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 Ilari, lari, lari, yeh Oh, 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 Ilari, lari, lari, yeh, oh, 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 Ilari, lari, lari, yeh Ilari, lari, lari, yeh, oh, 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 Ilari, lari, lari, yeh, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!